Es uno de los mártires orientales provenientes del mundo de la milicia. Fue capitán de soldados, hizo honor a su nombre, adorador de Dios, con el testimonio de su sangre derramada. Ejerce el mando en tiempos del emperador Licinio. Murió mártir en Heraclea por el año 319, defendiendo la fe y sabiendo anteponer a su lealtad de soldado la preeminencia de obedecer a Dios. En su vida, resaltó su condición de hombre de fe en las caminatas que hacía el emperador visitando el imperio, revisando sus fuerzas militares y comprobando el estado de las posiciones. En cierta ocasión, lleva consigo a todas las imágenes idolátricas de los dioses romanos, las destruye para obtener el oro que las recubre y posteriormente donarlo a los pobres para que remedien sus miserias. Pero tal acción le valió el martirio por decuello, precedido de incontables tormentos que ya están previstos en los relatos de las actas martiriales tardías. Sin embargo, muchas de sus heridas fueron sanadas por ángeles y la firmeza de su fe hasta el último momento de su vida fue instrumento de conversión de muchos testigos presenciales de su martirio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!